Perros ferales. Esta especie exótica invasora que amenaza a habitantes y turistas de Baja California. Los perros ferales son perros feroces. La mayoría nunca ha experimentado una caricia humana y evitan cualquier contacto con el hombre. Los perros ferales no son perros callejeros. Son depredadores implacables que cazan casi cualquier animal de que se les ponga enfrente. Esta es la historia de una especie invasora y también la de una región. La isla Cedros. En Baja California, un territorio sinuoso cubierto de niebla. Estos animales son descendientes directos de otro tremendo depredador. Son una subespecie del lobo gris. Canis lupus. Pero, contrario a lo que podría pensarse. Pertenecen a la misma especie que el perro que descansa plácidamente en el sillón de una familia en la ciudad o del que cuida el ganado en una zona rural. Biológicamente, los perros ferales son perros domésticos. Que se han aislado de la influencia humana y han adoptado un comportamiento salvaje. Sin el acoso constante de los perros es posible que el venado dura que vive en esa isla se reproduzca de nuevo. También es posible que los lobos y los elefantes marinos regresen a las playas del norte de la isla que hoy evitan y en las que solían resguardar a sus crías. Pero eso solo el tiempo lo dirá. Por lo pronto, el grupo de conservación de islas espera que no sea necesaria la reproducción del venado en cautiverio. Y los miembros de la cooperativa Pescadores Nacionales de Agulón esperan poder volver a mirar el venado entre la niebla. ¿Qué le parecen estos perros? ¿Son peligrosos? Díganos sus comentarios y comparta esta información. Gracias por vernos. No olvides suscribirte. Hasta pronto. ¡Gracias!